Muy buenas, estimados seguidores de Laboroteca. Hoy traigo noticias importantes porque el pasado 14 de julio de este mismo año 2022 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley para la Igualdad de Trato y No Discriminación, que en el ámbito de las relaciones laborales supone una mayor protección contra despidos para trabajadores que están en situación de incapacidad temporal en Baja América. Hasta la fecha estos trabajadores eran frecuentemente objeto de despidos injustificados e inmisericordes por parte de las empresas que se libraban de estos trabajadores simplemente pagando una cuantía en concepto de indemnización por despido improcedente. Sin embargo, a partir de la publicación de esta ley, los despidos injustificados contra trabajadores en esta situación de vulnerabilidad están más castigados. Voy a explicar qué novedades incorpora esta nueva ley y cómo cambia la situación que hemos vivido hasta la fecha. Si os gustan este tipo de vídeos y os sirven los contenidos que publico, suscribíos a mi canal de YouTube y así me ayudáis a seguir creciendo. Hasta la fecha, y en contra de la creencia popular, era bastante sencillo despedir a un trabajador en situación de baja médica. La empresa despedía al trabajador y aunque el despido fuese injustificado, simplemente pagando una indemnización por despido improcedente, la que correspondiese según su antigüedad y según su salario, se libraba definitivamente de ese trabajador y lo hacía en el peor de los momentos, en una situación de vulnerabilidad, cuando el trabajador enfermo o con un cuadro clínico que le impedía trabajar no podía buscar un nuevo empleo. Esta situación cambió hace escasos años a raíz de una consulta, de una cuestión planteada por el juzgado de lo social número 33 de Barcelona al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la llamada doctrina Doudi o como se pronuncie, no tengo ni la menor idea. El caso es que este trabajador fue despedido durante una baja médica de larga duración y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la interpretación de la Carta Social Europea y las directivas comunitarias de aplicación, determinó que los trabajadores que estaban en situaciones de incapacidad temporal de larga duración estaban en una situación de vulnerabilidad y por lo tanto se les podía equiparar a trabajadores discapacitados, por lo cual un despido injustificado contra un trabajador en esta situación podía considerarse un despido discriminatorio y por tanto nulo. Y bien es sabido que los despidos nulos suponen la readmisión del trabajador con el pago de todos los salarios de tramitación, desde la fecha del despido hasta la fecha de la readmisión. Y esto, lógicamente, es una protección superior al pago de una indemnización por despido y la extinción definitiva de la relación laboral. Pero es que, desde el pasado 14 de julio, a raíz de la publicación de la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, se reconoce el derecho de toda persona y, lógicamente, de todo trabajador a no ser discriminado por razón de enfermedad o condición de salud, así como por su estado serológico o su predisposición a padecer determinadas patologías o trastornos. Esto, en el marco de las relaciones laborales, supone que cuando se despida a un trabajador de baja médica y que, por ende, esté padeciendo alguna enfermedad o algún cuadro clínico, el empresario deberá justificar muy bien los motivos de su despido, pues, en caso contrario, ese despido podría considerarse nulo con los efectos que he comentado anteriormente. La readmisión del trabajador en idénticas condiciones que regían con anterioridad a su despido y el pago de todos los salarios de tramitación, desde la fecha del despido hasta la fecha de readmisión. Así que, a falta de ver la interpretación que le dan nuestros juzgados y tribunales a esta nueva ley, parece que, con la publicación de la misma, se ha reforzado sustancialmente la protección a trabajadores en situación de baja médica. Por tanto, esperemos a ver las primeras sentencias y enhorabuena para todos los trabajadores, porque, sin lugar a duda, esta es una buena noticia para vosotros. Con esto, me despido de vosotros. Os dejo mucha más información en la descripción de este vídeo. Os invito a suscribiros a mi canal de YouTube y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.